Yo creo que estamos viviendo un proceso de normalización mediática de la extrema derecha. Lo hemos visto incluso por una parte de los poderes mediáticos de carácter progresista. Esto es gravísimo. La extrema derecha es más poderosa que nunca en Francia. Ha obtenido su mejor resultado. Si comparamos los resultados entre Marine Le Pen y Macron de hace cinco años con los de ahora, pues lo que vemos es que la ultraderecha en Francia cada vez tiene más poder. Esta vez incluso han podido ir a las elecciones con dos candidaturas que le ha permitido a Le Pen jugar o manejar una imagen diferente. Yo creo que esto es enormemente peligroso y enormemente peligroso para España porque se va normalizando una realidad en la que fuerzas políticas no democráticas y que no respetan los procedimientos democráticas empiezan a gozar del privilegio de la normalización mediática. Eso está ocurriendo en España también. El problema es que el fenómeno de la extrema derecha no solamente es partidario, la extrema derecha está infiltrada en los cuerpos policiales, en el aparato judicial y fundamentalmente en los medios de comunicación. Cuando los tabloides de ultraderecha como Key Diario son los que más tertulianos tienen en las televisiones, entonces es fácil comprender por qué la extrema derecha política avanza posiciones también, muchas veces con la complicidad de lo que algunos llaman la progresía mediática. Esto que en Francia se ha normalizado, no hay que olvidar que Semig es un candidato de la televisión y es un candidato que abre un espacio enorme para Marine Le Pen, eso puede traer muchos peligros a nuestro país. Pero nosotros, Margallo, se puede estar en desacuerdo en muchas cosas. Nosotros hemos querido cambiar la constitución, cambiar muchas leyes, pero por las vías legales, lo que estamos viendo en los últimos años con la ultraderecha es que asume que es legítimo no solamente la mentira, sino utilizar de manera ilegal los aparatos del Estado para atacar adversarios políticos. Supongo que después hablaremos de esto de Pegasus. Claro, pero es que esto huele otra vez a brigada patriótica.